... ¿Qué tal amigos y amigos? Bienvenido una vez más a Agenda Agrícola aquí en CNN Chile. En el programa de hoy primero conoceremos el desarrollo, la producción de tomate industrial en Chile. Después hablaremos del potencial productivo del agua subterránea, tanto en el mundo como en Chile. Y por último conoceremos del estudio realizado por la Universidad del Paraíso referido a la competitividad del sector frutícola en la quinta región. Como siempre los invito a conectarse con nosotros en Twitter, arroba agenda-agrícola o a través del mail en agendaagrícola.sna.cl Soy Juan Pablo Mate y aquí comienza Agenda Agrícola en CNN Chile. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo anunciamos este primer bloque? Vamos a hablar de un rubro súper interesante en Chile que ha ido creciendo, que es el tomate industrial. Y para eso que mejor hemos invitado a Juan Manuel Mira, gerente general de SUGAL Chile. Juan Manuel, le encantaba tenerte aquí hoy día con nosotros. Hola Juan Pablo, muchas gracias. La verdad es que muy agradecido poder tener esta oportunidad de comentarle y contarle un poco a la gente de qué es lo que este tomate industrial y qué es lo que hacemos con el tomate industrial. Y cuál es la posición que tiene Chile en este negocio en general. Me contaba, Juan Manuel, antes de partir en el programa de Chile hoy día, tiene en torno a 9.000 hectáreas que se cultivan de tomate industrial. O sea, realmente es un negocio, un rubro súper importante y relevante en Chile. ¿Cuánto ha crecido los últimos años? ¿Ha crecido o ha decrecido? Yo te diría que ha crecido algo los últimos años, o sea, ha mantenido más bien estable. Eso independientemente que las expectativas de crecimiento que nosotros vemos para los próximos años son importantes. Son 9.000 hectáreas que están hoy día concentradas entre la sexta, séptima y yo te diría el norte de la octava región incluso. O sea, hay muchos, no solamente el vino se dio para la octava región, también nosotros con cultivo de tomate estamos ya en estas tres regiones. Y Chile tiene estas 9.000 hectáreas y es un actor relevante en este negocio mundial del tomate, que principalmente abastece a las grandes industrias, a las grandes marcas que existen en el mundo para producir lo que tenemos más cercano en la casa hoy día son las salsas de tomate, las latas con la salsa de tomate preparada, ketchup que abarca ya hoy día un consumo masivo en todo el mundo, jugos de tomate que lamentablemente nosotros decimos acá no se toma mucho, pero... Consumimos pocos, consumimos pocos, pero para otros mercados es el segundo o tercer jugo más relevante que se consume, o sea, es algo que uno puede ver. Juan Manuel, ¿y por qué tú representas este grupo Sugal, que es un grupo, entiendo, portugués, con más casi de 60 años en el mercado, digamos, un grupo muy relevante? ¿Por qué se fijan en Chile? ¿Qué características tiene Chile a juicio de ustedes que viene sin tal a producir tomate industrial para el mundo? Sugal Group, como tú dices, es una empresa que tiene 60 años en este rubro, el año 2012 decidió aquí invertir en Chile, principalmente porque Chile es el único y el más grande productor del hemisferio sur. El 95% del tomate industrial en el mundo es del hemisferio norte, y estamos justamente ahora en invierno, en la época de cosecha del hemisferio norte, y la alternativa, el principal productor que existe en el hemisferio sur, que si bien no somos relevantes, somos los únicos que estamos en contraestación. Así que en el hemisferio sur somos los principales productores y exportadores de... Así es, el 5% y de ese 5% Chile es aproximadamente el 2,5% de la producción mundial de este tomate. Por lo tanto, las grandes compañías, los clientes que compran este producto, siempre quieren tener a Chile en la mira por las razones que puedan haber climáticas que afecten las producciones mundiales, variaciones de precios, problemas climáticos que cada vez se repiten más y bajan y suben producciones en el mundo. Por lo tanto, tú tienes grandes productores, son Estados Unidos y China, contra esos mercados son los que la industria del tomate en Chile compite hoy día. Y somos competitivos. Y somos competitivos, somos competitivos porque es un cultivo de muy buen rendimiento acá en Chile. Una hectárea de tomate industrial aproximadamente rinde en los últimos años, tiene un promedio entre 92 y 95 toneladas de tomate para industria por hectárea. Y eso es un muy buen rendimiento. La media europea, dependiendo de la zona, los principales productores son España, Portugal, Italia en Europa, también Turquía. Las medias son entre 70 y 75 y con una variabilidad climática mucho más grande. O sea, tienen tres años de cosecha buena, hay una gran deslluvia en cada tres o cuatro años en Italia o en España. Y eso hace que Chile tenga esta seguridad, abastecimiento que hoy día es muy necesaria cuando hay una industria globalizada. ¿Y cómo es la estructura, como en el caso de ustedes? ¿Ustedes a la vez son productores del tomate o aquí hay una relación de contrato de mediano y largo plazo con agricultores a los cuales, me imagino, si es así, lo van desarrollando, le dan capacitación, etc. ¿Cómo funciona este negocio? Principalmente nosotros contratamos anualmente, SUGAL en específico, contrata anualmente 5.500 hectáreas aproximadamente con distintos agricultores, como te decía, entre Rancagua y San Carlos. Tenemos también producción propia, el grupo SUGAL cree que el rendimiento de Chile, si bien hoy es bueno, aplicando tecnología, aplicando más riego por goteo, hoy día solamente el 10% de esta superficie tiene riego por goteo. Por lo tanto, hay un margen de crecimiento y hay un potencial muy grande el riego por goteo, si bien implica más costo, cada vez tenemos más conciencia de la escasez de agua. Es un tema de sustentabilidad que los mercados de países desarrollados hoy día te piden y por lo tanto vemos que los campos que tenemos con riego por goteo, los rendimientos son muy por sobre las 95, alcanzan 130 y 140 toneladas por hectárea, que son récord mundial. O sea, eso es lo que hace que el grupo se fije en Chile por un tema de rendimiento agrícola, por una capacidad de producción que tiene Chile, por los tratados comerciales, o sea, es un paquete de razones, pero principalmente son las características agroclimáticas que tiene Chile para poder ser competitivo. ¿Y esto es de una razón de mediano plazo con los agricultores? ¿Hay un contrato aquí? ¿Hay un desarrollo del proveedor? Es un cultivo anual, es un contrato anual con el agricultor, en la cual nosotros entregamos toda la asistencia técnica hacia los agricultores, financiamos gran parte de los costos del cultivo. Es un cultivo que hoy día es mecanizado casi al 100%, algo que no se conocía antes, uno tiene la imagen de la cosecha a mano. Bueno, como en muchos rubros de la industria agrícola, hay una mecanización que ha ido creciendo en los años, dada la escasez de mano de obra, y desde la plantación nosotros entregamos las plantas a los agricultores, las variedades que nosotros todos los años estamos analizando, más de 50 variedades diferentes de tomates, todo algo que se va modificando con los años, buscando que tengan resistencia a enfermedades, y en general vamos, lo acompañamos desde el inicio, incluso agricultores, muchos de estos agricultores son arrendatarios, y es una alternativa de rotación de cultivos, de otros cultivos, estamos en la zona del maíz, hoy día el maíz es un negocio que está bastante complicado, muy deprimido y por lo tanto somos una alternativa más atractiva incluso de lo que ya éramos anteriormente, y la mecanización, el cultivo de la tierra hasta la cosecha también es mecanizado, hoy día el 95% de los campos que nosotros cultivamos son con cosecha mecanizada. Comentaste de las variedades, más de 50 variedades, son variedades porque también aquí hay, sin duda me imagino, enfermedades que son bastante específicas del país, por tanto hay un desarrollo de variedades también específicas para el país, o son variedades que vienen desde afuera y se van probando aquí en el país? Son variedades que vienen de afuera y se van probando, no tenemos el volumen a nivel mundial que justifique hacer variedades a la medida de cada zona en Chile, entonces nosotros tenemos un trabajo en que vamos probando estas variedades, como sugal tenemos la opción de probarlas en el hemisferio norte, luego en el hemisferio sur y podemos hacer un poco dos pruebas por año, y vamos probando las variedades que mejor se adaptan, hay una gran producción de semillas, normalmente estas producciones están hechas a la medida de California que es el gran productor mundial, y por lo tanto California, tenemos la suerte nosotros que tiene un clima bastante similar en alguno de los valles de California, más hacia el norte de California, en donde las características son similares a las de Chile, y vamos buscando esas variedades que pueden ser resistentes a enfermedades como fusarium, o son buscando mayor color, el color es súper importante en el tomate. Eso quiere decir, la variedad, aparte de los temas propiamente agronómicos de las enfermedades, de mayor rendimiento, también tiene que ver con el destino del tomate industrial, es decir, que va a ketchup, o se va a sasa tomate, se va a pulpa, ¿son distintas, son variedades diferentes unas de otras? Hay desarrollos de variedades que tienen distinto uso final en el fondo, variedades que tengan menor acidez del tomate y mejor color, normalmente son empleadas para productos que van enfocados hacia jugo, variedades de tomate que tienen una consistencia natural, que luego de molerlo y hacer este proceso, genera un producto final mucho más pegote, mucho más consistente, van a variedades de ketchup, porque la gente lo que espera en el ketchup y en la salsa de tomate, es que tenga una textura, una consistencia específica, y no sea una salsa o un ketchup aguado que parece que no tuviera tomate. En el fondo, hay desarrollos de variedades, incluso nosotros, uno de los grandes mercados que tenemos es el Japón, Japón es un gran consumidor por jugo, y hay incluso algunos clientes en Japón que piden que se planten en Chile ciertas variedades específicas de tomate, por el perfil de sabor que ellos están buscando, quieren repetir las variedades que tienen naturalmente en Japón. Me hablaste de los altos rendimientos que tienen los agricultores en Chile, en la producción de tomate industrial, Juan Manuel, y eso me imagino en fondo entonces que es a partir de una relación, por tanto, fondo son agricultores que si bien es cierto son contratos anuales, se han ido quedando en el cultivo, han ido aprendiendo, se han ido capacitando, eso también es parte de la responsabilidad de ustedes como compañía, de ir entregando esa capacitación, todo el tema del riego, de mejores prácticas de cultivo, justamente para poder ir avanzando en la producción, en el rendimiento, en la calidad del producto. Consideramos que es parte vital de nuestro negocio, lo que nos da la sustentabilidad tanto para que sea rentable para el agricultor y nosotros tener una materia prima que nos permita competir a nivel mundial. Y por lo tanto vamos normalmente desarrollando anualmente programas de desarrollo de proveedores o en forma directa o a través de Corfo, que son los famosos PDP, hemos ido trabajando con ellos para poder ir mejorando los rendimientos que hace 10 años Chile tenía rendimiento, hace 10 o 15 años Chile tenía rendimiento alrededor de 75 toneladas por hectárea, o sea, ya hemos logrado un salto a las 95, lo que nos posiciona muy bien. Yo te diría que Chile es el que tiene hoy día el mejor rendimiento de tomate, industrial por hectárea, sin tener riego por goteo. O sea, tenemos que dar ese paso. SUGAL tiene hoy día campos propios aproximadamente un 5% de la superficie que nosotros cultivamos por año es en campos propios. El grupo decidió hace 3 años invertir principalmente para poder aplicar tecnología, para en el fondo a través del hacer ir poder enseñando, ir poder irradiando la tecnología del riego por goteo, que en un cultivo anual es un tema bastante complejo ir aprendiendo y poder ir difundiendo el riego por goteo para llegar a esos rendimientos muy por sobre la media que tenemos ahí. ¿Y para agricultores, Juan Manuel, los incentivos están puestos en el volumen o también hay incentivos sobre la calidad del producto que se entrega? Y me refiero directamente al contrato. Al fondo del contrato, ¿hay incentivos puestos referidos a la calidad del producto que se entrega? O sea, tenemos restricciones, claramente tenemos que cumplir con las regulaciones de aplicación de cualquier pesticida o agroquímico fertilizante y por lo tanto dentro del contrato nosotros establecemos cuáles son los mínimos, las cantidades que pueden aplicar y cuáles están permitidos que se apliquen para poder cumplir con las normas tanto de Europa como de Estados Unidos o de Asia y vamos potenciando el trabajo en conjunto para poder llegar al final a un rendimiento adecuado. Y Chile, esas otras características que tiene, por nuestro clima, frío en invierno, no excesivamente húmedo en verano, relativamente seco, salvo este abril que nos llovió más de la cuenta y hubo problemas en distintos cultivos, Chile comparado con otros productores como Brasil o como Argentina, tiene un tomate súper sano y por lo tanto la aplicación o el contenido que pueda tener de agroquímicos en general hoy día es mucho menor que cualquier otro productor en el mundo. Eso ha dado un tremendo potencial. Juan Manuel, abramos la llave y entremos a la planta y me gustaría que a lo mejor nos contara cuál es el proceso que sufre ahí. El tomate llega, es una producción bastante estacional, por tanto tiene que llegar un volumen inmenso que debe ser procesado rápidamente, se puede guardar, se puede guardar en bodega para el proceso o tiene que ser rápidamente procesado y qué proceso sufre dentro de la planta el tomate. Es un proceso muy natural, el tomate llega, nosotros tenemos una fábrica que está en la zona de Quinta de Tilcoco, en la sexta región, hay unos 30 kilómetros al sur de Rancagua, la otra fábrica nuestra está en Talca, ambas fábricas aproximadamente al día reciben 4 mil toneladas de tomate durante la temporada, 4 millones de kilos de tomate que son procesados en cada una de las fábricas por día, entre fines de enero y abril, fines de abril, más menos la temporada de 80 días y que el tomate se recibe, se lava, lo ideal es que el tomate pueda ser procesado lo más rápido posible, o sea, el tiempo entre cosecha en campo y molienda en la fábrica es clave para tener una buena calidad de producto final, se lava, se muele, se pasa por una estamizadora o una especie de coladores gigantes que van dejando la piel y las semillas fuera y este jugo de tomate que ya es evaporada del agua a través de evaporadores de industriales y en el fondo vamos concentrando el tomate natural para después pausterizarlo, en el fondo es un producto 100% natural, no tiene ningún tipo de aditivo ni preservante, es pausterizado y envasado en tambores o en otros envases asépticos que a la característica de pausterización pueden permanecer guardados durante dos años sin ningún problema. Bueno, o sea, y ahí de hecho estamos mostrando una gráfica justamente de lo que nos estabas contando, esta concentración, no es cierto, de la cosecha y por tanto el proceso, y ahí Juan Manuel te quiero llevar a un tema que estaba un poquito en la polémica y que tú has estado liderando a partir de tu otro sombrero como director de Chile Alimento, de esta situación que se le genera a partir de la reforma tributaria de los denominados impuestos verdes, en donde ustedes tienen que tener una instalación, no es cierto, para justamente hacer todo ese proceso de pausterización del tomate con caldera de ciertas dimensiones y que esto les impacta. Cuéntanos cuál es la situación, cuál es la preocupación que ustedes tienen respecto de este impuesto verde, en particular a la agroindustria y del tomate y otras que está tan concentrada en su cosecha. Como tú dices, ahí me paso un poco el tema de Chile Alimento, que es la Asociación de Procesadores de Alimento de Chile, y es un tema que nos tiene muy complicado, es un tema que el mea culpa, como tú dices, que estamos nosotros haciendo, es que no vimos antes que se nos venía esta ola, tampoco fuimos consultados. Todas las agroindustrias, la productora de tomate, la productora de conservas de Durano, que Chile es un exportador importante, pulpa de fruta, pulpa de fruta, Chile, para darte un ejemplo, no me quiero extender mucho más, pero el 50% de las manzanas, Chile es uno de los grandes productores mundiales de manzanas frescas, de exportación. Así es. El 50% de esas manzanas quedan en Chile y son procesadas por industria de jugo, de pulpa, de fruta, de deshidratado de manzanas. Todas esas industrias cosechan y procesan durante tres meses en el año. Existen los impuestos verdes. Los impuestos verdes nadie quiere contaminar, hay externalidades positivas y negativas de todas las industrias. No consideraron esta realidad de la agroindustria en general, una agroindustria que por el mismo mercado final que tiene una industria exportadora que ha estado afectada estos años por tipos de cambio, por competitividad, no consideran que la agroindustria trabaja solo tres meses. Entonces, se ha definido que cualquier agroindustria que tenga una capacidad instalada de caldera mayor a 50 megavatios, entra en este grupo de industrias contaminantes. Ahora, una industria... Independiente si estamos a los 365 días o 30 días funcionando. Efectivamente, o sea, basta con que tú tengas esa capacidad instalada y la agroindustria en general, esto yo trato de hacer la comparación, es como una casa. Estamos obligados a estar sobre dimensionados, como que tú estuvieras obligado en tu casa a estar sobre dimensionado en la cocina. Tú puedes tener una casa de 120 metros cuadrados, pero nosotros estamos obligados a que esa casa de 120 metros cuadrados tenga 60 metros cuadrados de cocina, pues lo que hacemos nosotros es evaporar el agua que tiene la fruta, cocinarlo, durarlo y pausterizarlo. Y por lo tanto, tenemos, diría yo, calderas que son para cocinar, no son para otro propósito, para generar vapor, para cocinar. Nosotros no cocinamos como en la casa con fuego directo. Y por lo tanto, tenemos que cocinar este producto y tenemos que tener esta capacidad para poder procesar esa cantidad de producto en tres meses. O sea, hoy día, una empresa nuestra que tiene esta capacidad de 50 va a trabajar tres meses. Hagamos un cálculo simple. 50 por tres meses son 150 unidades de contaminación. Hay otras industrias, fundiciones, que están fuera de la ley. Pero hay otras industrias que pueden tener 30 o 40 y trabajan todo el año, o sea, 40 por 12, ni 480 unidades de contaminación y no van a pagar. Y la industria le está poniendo este techo que, además, nosotros consideramos que es un impuesto desproporcionado. ¿Cómo es la fórmula del cobro al impuesto? La fórmula del cobro está en etapa de definición. No está todavía el reglamento. No hemos tenido acceso al reglamento. Entendemos que dentro de las próximas semanas podemos tener acceso al reglamento. Pero no está definido bien la forma en que se va a medir la contaminación. Hay distintos. O sacando un cálculo, una fórmula por el uso de ciertos combustibles que tú tengas, se infiere una contaminación final. Pero en el fondo es por cuánto tú vas a generar. Ahora, el problema es que consideramos la realidad de la agroindustria le está poniendo un límite de crecimiento importante. O sea, hoy día, la agroindustria O sea, hay aquí un límite de 50 barrios. No quiero llegar a 50. No quiero llegar a 50. No quiero llegar a 50. Y se necesita llegar a 50. O sea, la agroindustria hoy día, como te decía antes, el tomate compite con Estados Unidos, compite con China, con grandes productos. Y esto, Comerio, perdona, y esto es simplemente si está instalada esta agroindustria, o esta industria, está instalada en un centro urbano o un centro rural, alejado. Si esto es por la fórmula de cálculo, si tú estás cerca de un centro urbano, vas a pagar más. O sea, hay agroindustrias que estén cercanas a las ciudades. La agroindustria genera trabajo. Nosotros calculamos que las empresas afectadas por esto dan trabajo más de 100.000 personas en las distintas regiones. O sea, es un tema que no fue considerado y que va a afectar inversiones y que va a afectar el crecimiento de una agroindustria. Es un impuesto que lo vas a tener que pagar, tengas utilidades o no tengas utilidades. Bueno, Juan Manuel, intentando que ojalá esta cuestión se resuelva por la vía del reglamento, se han estado generando algunas discusiones, pero dejemos un poquito de eso de lado. ¿Cuál es la orientación y por dónde va el crecimiento de su gala hacia adelante? ¿Qué están pensando hacer como desarrollo de industria? Nosotros pensamos, o sea, nuestro negocio principal es el tomate. Pensamos que las características que tiene Chile nos van a permitir competir. El tamaño nos hace competir y pensamos en incrementar nuestra capacidad productiva para poder llegar a niveles de eficiencia mayores. Nosotros queremos llegar a más hectáreas, queremos ser una oferta más atractiva para más agricultores y poder, mejorando la rentabilidad del agricultor, buscando competitividad por volumen en nuestra compañía, poder llegar a más agricultores entre la sexta y también crecer en la octava región. Estupendo. Bueno, Juan Manuel, te quiero agradecer. Hemos aprendido un rubro donde nuevamente Chile es un actor súper relevante en el hemisferio sur, principal exportador, como muchos otros rubros que hemos aquí juntamente comentado. El octavo exportador de tomate industrial hecho pasta en el mundo. Fíjate, mire qué interesante. Así que, adelante, te felicito, adelante los agricultores que están relacionados con ustedes y muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Muy bien, amigo, costo, finalizamos este primer bloque, vamos a una breve pausa y luego volvemos a hablar del potencial del uso del agua subterránea en la agricultura. Con tres millones de plantas entregadas a 1.700 agricultores, INDAP busca renovar los huertos de frambuesas de la región del Maule. La medida permitirá mejorar la competitividad del rubro y aumentar la producción de la pequeña agricultura de la zona. Muy bien, amigos, está como anunciamos este segundo bloque, vamos a hablar de la importancia y potencial del agua subterránea para el uso, para el ser humano, el consumo de bebida, para la agricultura y su desarrollo. Y qué mejor, invitado a don Daniel Ronen, presidente del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO en Israel. Don Daniel, encantado de tenerlo aquí hoy día con nosotros. Don Pablo, el placer es mío de poder estar con ustedes acá. Don Daniel, nada más, usted está aquí, invitado por DOC UC, ha venido a ser expositor principal de un seminario justamente que habla de estos temas. Cuéntenos cuál es la importancia del agua subterránea y por qué su especialidad del agua subterránea a nivel mundial y particularmente en Chile. Sí, yo he venido acá invitado por el DUOC y también por la comunidad judía chilena. El tema del agua subterránea y su importancia se basa en el hecho de que es la mayor fuente de agua dulce en la superficie de la Tierra si dejamos de costado el agua de los glaciales en el polo norte y en el polo sur. La mayor fuente. La mayor fuente, el mayor recurso de agua dulce de la superficie de la Tierra son las aguas subterráneas. Son 30... O sea, estamos debajo nuestro, hay verdaderas mares de agua dulce. Hay mares de agua dulce que son mayores que lo que nosotros tenemos posibilidad de ver en los ríos y los lagos. Los ríos y los lagos son solo un 0.3% mientras que las aguas subterráneas son un 30% del agua que nosotros podemos utilizar. Pero mire qué relevante. ¿Y cuánto se sabe esto, don Daniel? ¿Cuánto se sabe y cuánto se explota realmente esta agua subterránea? Bueno, las aguas subterráneas han sido explotadas desde tiempos bíblicos y se siguen utilizando hoy en muchísimos países del mundo, en los cuales, por ejemplo, no hay fuentes de agua de superficie como Israel, por ejemplo. Pero hay un potencial no explotado, o sea, ¿se podría hacer mucho más y o de manera más sustentable a su juicio? Por supuesto que sí, no solamente que de manera más sustentable, sino cuidando la calidad de ese agua, porque en muchos lugares del mundo las hemos llegado a contaminar en forma que es casi irreversible. Ah, ¿cómo sí? ¿Cómo se ha llevado cabo esa contaminación? Por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, también en Israel y en otras partes del mundo, todo, poniendo, introduciendo dentro de ese agua todo tipo de contaminantes terriblemente nocivos para la salud humana. Mire, ¿eh? Y eso, por tanto, ¿no ha sido posible que se filtre esos contaminantes en el trayecto desde la superficie de la Tierra hacia las napas subterráneas? ¿No es capaz de filcharse? Bueno, esa era una idea que existía en el pasado, que si poníamos un filtro en la casa que tenía 30 o 80 centímetros de largo y eso filtraba el agua, ¿por qué no iba a filtrar el agua, por ejemplo, a 40, 80 o 100 metros hasta que llegamos al agua subterránea? Pero todo filtro tiene una capacidad determinada. Y el filtro que está adelante de las aguas subterráneas nadie lo puede cambiar. Así que una vez que eso se contamina, se contaminó. Mire, mire. Don Daniel, y respecto a la sustentabilidad, estamos en aquellos países que se hace una explotación del agua subterránea, ¿estamos extrayendo más de lo que se recupera o se reincorpora a la napa subterránea? En algunos lugares del mundo, sí. ¿Y cómo se resuelve aquello? En muchos lados no se puede resolver. En otros lados, por ejemplo, se desaliniza agua del mar o del océano y se la vuelve a introducir al agua subterránea, pero lo deseable sería no llegar a una situación en la cual estemos extrayendo más de la recarga natural. ¿Y es posible medir ese balance, fondo, realmente, de qué es lo que hay, lo que estamos trayendo y lo que está naturalmente ingresando a la napa subterránea? Por supuesto que sí. ¿Eso se está haciendo hoy día? Se hace en todas partes del mundo, se puede hacer, pero no siempre se toma en cuenta. ¿Por qué no? Porque no se hacen acciones, me imagino. No, porque muchas veces cuando hay necesidad de agua y no tienes otra fuente y tú sabes que abajo hay agua, bueno, las extraes sin pensar en el futuro. Hay que tomar en cuenta también que los procesos son terriblemente lentos, estamos hablando de algo que producirá problemas dentro de 10, 20, 30, 40 años, y si hoy día yo tengo un problema, trato de resolverlo hoy con los medios que tengo hoy, sin pensar en el futuro. Don Daniel, aquí en distintos programas que hemos tocado en muchas oportunidades en los temas del agua, que son sin duda muy relevantes, en particular para la agricultura y su desarrollo, hemos hablado justamente del tema de la infiltración, y hemos hablado hoy día de dos sistemas, la infiltración también más pasiva con estas verdaderas piscinas enormes, donde en Estados Unidos, en California hay bastantes ejemplos que van decantando y van, por tanto, recuperando esa napa subterránea, pero también se han aquí expuesto proyectos de una infiltración más activa, con una infiltración que se hace luego de un filtrado y se inyecta la napa subterránea a través de una tubería, usando la gravedad. ¿Eso es posible? ¿Se está haciendo a mayor escala? ¿Le parece positivo? ¿Es el camino correcto? Yo no puedo decir que sea el camino correcto, porque no existe un camino correcto para todo el planeta Tierra, pero sí es una tecnología que se puede aplicar. Ya, pero eso, me imagino, obviamente lo conoce, no sé si en Israel también ocurre, se está llevando a cabo. Se hacen en algunos lugares recargas de agua subterránea, sí. Y ahí el problema es, entre otras cosas, por ejemplo, es la eventual contaminación, hay que tener mucho cuidado respecto de qué agua se está infiltrando. Exacto, exacto, porque en el pasado se pensaba, por ejemplo, que se podían llevar efluentes cloacales, tratarlos, y después de tratarlos, infiltrarlos, y al infiltrarlos, la zona no saturada, es decir, esa parte del terreno que se encuentra en la superficie antes del agua subterránea, eso iba a filtrar el agua que estamos inyectando, pero la verdad que no es así. Ahora, Esteban, Daniel, viviendo en Israel, me imagino, yo pienso, a fondo, que en el caso, usted vendrá a este país y verá nuestros ríos que corren nosotros de cordillera a mar, con una cantidad impresionante de agua que, a nuestro entender, se pierde. Nuestro fondo sí se ha utilizado en el mar, se habla del tono del 80, 85%. ¿Cuál sería su sugerencia? ¿Qué podríamos hacer al respecto, más allá de la obvia solución, que son los embalses? ¿Hay otras alternativas que uno podría llevar a cabo para aprovechar mejor esas aguas que se pierden? Lo que usted ha dicho anteriormente, ante todo, este es un país bendecido por Dios en lo referente a la naturaleza y la cantidad de agua que tienen. Y parte de esa agua que está fluyendo al océano podría ser utilizada para recargar las napas de agua subterránea. ¿Y eso, de qué manera? ¿A través de este sistema que hablábamos? ¿De manera pasiva, activa? De manera pasiva y de manera activa, las dos. Ya, ya. Yo siempre he pensado que, en realidad, en Chile tenemos una condición probablemente natural, no sé si usted conozca antecedentes geológicos al respecto, pero tenemos, en parte importante del país, una verdadera cuenca con la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa, en donde me imagino yo, desde abajo de eso, debe haber una laguna de agua impresionante. ¿Eso se conoce? ¿Usted sabe algo al respecto? No, yo desconozco la parte de hidrología de toda Chile, pero tengo entendido que Chile tiene reservas muy importantes de agua que podría explotar. Y usted antes se refería a la desalinización, pero tenemos el problema respecto a la desalinización es el costo energético. ¿Qué soluciones novedosas eventualmente en Israel se han encontrado para ir resolviendo ese problema? Pagar ese costo, porque cuando tú no tienes agua para tomar, estás dispuesto a pagar también cuando lo necesitas. Ya, pero a lo mejor para pagarlo puedo pagar, pero, por ejemplo, para una producción agrícola eventualmente el negocio no da para pagarlo. ¿Cómo se resuelve esa situación? Sí, tiene dos posibilidades. O no produces la parte agrícola que quieres producir o tienes que pagar para poder producirla. No hay caminos intermedios. Y alternativas de generar o de desalar, lo vimos en la semana pasada usando energía fotovoltaica, especialmente en el norte del país. ¿Eso ha tenido usted experiencia? No, no, yo no tengo experiencia en el tema de desalinización, pero por supuesto que es algo que se puede utilizar. Y en Israel, don Daniel, ¿qué es lo que se hace respecto de toda esta dinámica del uso de las aguas subterráneas, de la infiltración, de la no contaminación? Cuéntanos un poquito cuáles, qué pasos han seguido. Bueno, Israel es un país que tiene muy pocas reservas de agua. Es un país seco, estamos hablando de un país que tiene 500, 600 milímetros de lluvia por año y con más de un 60% del país, que es un desierto, completo desierto. En el resto del país nosotros tenemos solamente un lago, que es el lago de Tiberiades. Se ha hecho un canal que lleva el agua de ese lago hacia la parte sur del país, pero la mayor producción que tenemos es de reservas de agua subterránea. ¿Y cómo lo han logrado, don Daniel? Porque la verdad que aquí también hay decisiones que son privadas, públicas, hay cuestiones políticas que se interfieren. ¿Cómo logra entonces un país darle una mirada de mediano y largo plazo, que son las miradas que se necesitan para cosas como esta? Bueno, eso es algo que está dictado por el hecho de que no tienes. Cuando no tienes, tú tienes que arreglarte con lo poco que tienes. Y en Israel las aguas pertenecen al Estado. Es decir, es el Estado el que decide cómo se utiliza, dónde se utiliza, y el agua está en manos del gobierno. ¿Y todos los usuarios tienen que comprar, agricultores? Se compra el agua, se paga por el agua. El gobierno decide si, por ejemplo, da un subsidio a la agricultura y a qué parte de la agricultura y para qué productos agrícolas. Eso está en manos del Estado por la simple razón de que no tenemos agua. Mira, o sea, esta enorme carencia ha generado o ha obligado a la coordinación público-privada. A una necesidad de gerenciamiento centralizado que piensa en el bienestar de los habitantes del país. Y eso entonces es una gobernanza centralizada que está observando y eso es lo que van decidiendo entonces por dónde va, hacia dónde van a ir los recursos hídricos para el desarrollo del país. Sí. En Israel tenemos lo que se llama la Autoridad Nacional del Agua, que es la que dirige toda el agua del país. Cuéntanos un poquito del seminario, a cuál ha venido, cuál es la expectativa, qué es lo que usted ahí ha pretendido explicar o dejar como legado en su visita. Sí, nos han invitado. Hemos tenido una serie de conferencias muy interesantes. La idea que estamos tratando de transmitir es que en realidad el problema de agua en el planeta Tierra no es un problema de falta de agua, sino de falta de gerenciamiento correcto del recurso agua. ¿Y a su juicio el cambio climático, que de tanto se habla, es un cambio real? ¿Es un cambio, es un tema de estacionalidad que va y que viene? ¿Cómo lo ve usted? No, yo no soy meteorólogo, así que no puedo hablar de tanto de cambios climáticos, pero si tú te fijas en la Biblia, ya problemas de agua existían hace miles de años atrás. Si tú te fijas en la historia del Imperio Inca, acá, de acuerdo a la historia, ya el dios Inca hace 500, 600 años atrás miraba desde el cielo como los hombres y los animales se morían de sete en esta parte del mundo. Es decir, que problemas de sequía no son problemas de hoy día. Los famosos sueños de José de los siete años buenos y los siete años malos nos demuestran de que aquellos eran ya problemas que existían hace miles de años hacia atrás y que la solución es el gerenciamiento, que cuando tú tienes, tienes que poner un poquitito de costado para preservar para los años en los cuales no vas a tener. O sea, de alguna manera, el incentivo que hoy día tenemos a partir de esta relativa escasez que tenemos en el fondo de agua es justamente avanzar en un buen gerenciamiento, en una buena gobernanza, en un uso más eficiente del recurso para que cuando los años vengan buenos, bueno, estemos a mejor condición abunda. Exactamente, exactamente. Esa es la forma de actuar. ¿Esa ha sido la experiencia en Israel en definitiva? Ha sido la experiencia en Israel y es la experiencia en todas partes del mundo. Existe lo que se llama el ciclo hidrológico y lo que yo llamo el ciclo hidroilógico, en los cuales llueve y entonces entramos en apatía, no pensamos en nada, pero de repente viene la sequía, entramos en pánico, pero vuelve a llover y otra vez no hacemos nada. Nosotros hemos tenido oportunidad, Daniel, de escuchar también otras cosas que hemos escuchado en nuestro país a partir justamente de esta escasez, es el desarrollo de carreteras hídricas, o sea, de llevar... Aquí tenemos también un problema de distribución. En Chile, este país tan largo, en donde hacia el sur del país tenemos una abundancia enorme de agua versus la escasez relativa que hay en el norte. Entonces, se piensa cómo traer el agua del sur que sobra, que se pierde y traerla al norte. ¿Le parece razonable? ¿Conoce experiencias al respecto, estudios, análisis? Me parece terriblemente razonable. Por supuesto que esto tiene que ser basado en un estudio hidrológico y también en un estudio económico, que yo desconozco, no lo he hecho, pero el hecho de transportar agua a largas distancias es algo que se puede hacer. Como lo he señalado, no las distancias de Chile, pero en Israel se ha llevado agua del lago Tiberiades hacia la parte sur del país, por intermedio del canal. O sea, ahí hay también otra oportunidad más cuando justamente... Es parte del gerenciamiento. Todo eso es parte del gerenciamiento correcto del recurso. Y el tema del embalsamiento superficial, don Daniel, versus hacer acciones de embalsamiento del subterráneo, en donde claramente es mucho más caro y además tiene impactos sociales y físicos, fondovisuales, hacer embalses enormes respecto a los embalses subterráneos. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se ha ido desarrollando? ¿Y cuál es su mirada al respecto? Nuevamente, es un tema de análisis de costo-beneficio del tema, pensar qué es lo que va a pasar si yo hago acá un embalsamiento superficial, qué va a pasar a la gente que está viviendo al lado del embalse, a la agricultura en esa zona. No, pero qué también va a pasar en aquella zona si no van a tener agua para trabajar. Sin duda. Don Daniel, bueno, la verdad que ha sido sin duda muy interesante. Usted tiene una enorme cantidad de conocimiento. Le agradezco su visita al país y a nuestro programa, porque son temas realmente relevantes y que hemos estado en distintos programas discutiendo y reflexionando. Así que muchas gracias por todos los conocimientos que nos ha entregado hoy día. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y el placer de poder estar en este hermoso país. Encantado. Muy bien, amigos, con esto finalizamos este segundo bloque. Vamos a una breve pausa y luego vamos a volver a hablar de competitividad en el sector agrícola. Con 3 millones de plantas entregadas a 1.700 agricultores, INDAP busca renovar los huertos de frambuesas de la región del Maule. La medida permitirá mejorar la competitividad del rubro y aumentar la producción de la pequeña agricultura de la zona. Muy bien, amigos, está como anunciamos este tercer bloque. Vamos a hablar de la competitividad en el sector agrícola, especialmente orientado a la exportación. Y para eso hemos invitado a un profesor de la Escuela de Negocio Internacional de la Universidad del Paraíso, Carlos Bravo. Carlos, encantado de tenerte aquí hoy día con nosotros. Hola, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación. Carlos, tú, junto a un equipo, me imagino, la universidad ha estado haciendo un estudio justamente de las brechas de competitividad del sector agrícola de la quinta región, pero me imagino que eso puede ser extra probable a otras regiones. ¿Por quién está en esta investigación? ¿Qué es lo que es competitividad? ¿Qué es lo que están buscando detrás de este estudio? Bueno, primero que todo, esta investigación nace de un proyecto financiado por CONICIT, que busca vincular ciencia y empresas, vincular la ciencia y el sector productivo. Qué importante. Es importantísimo. El primer instrumento que nosotros desarrollamos en esta iniciativa, que fue adjudicada por el Centro Regional de Estudio en Alimentación Saludable, CREAS, de la quinta región, fue desarrollar un estudio diagnóstico y determinar cuáles son las principales brechas de competitividad en el sector frutícola y agroindustrial de la quinta región. Perfecto. Este estudio se desarrolló durante los meses de marzo, abril y mayo. ¿Y cuáles son las conclusiones principales? Bueno, muchísimas conclusiones. La fundamental acá era poder componer un equipo de trabajo donde pudiésemos involucrar a todos los actores relevantes del sector. Tenemos un directorio que está compuesto por el sector público a través de distintas agencias como ProChile, Corfo, CONICIT, el mismo gobierno regional. El sector privado representado por Asoex, por asociaciones gremiales, empresarios en las principales especies mayores de la región, palta, olivos, entre otras. Y el otro pilar fundamental que es la academia. Entonces el directorio también está compuesto de universidades de la quinta región, universidades de Valparaíso. Y cuando te refieres a competitividad, Carlos, ¿a qué te refieres? ¿Qué está detrás de ese adjetivo? Detrás de ese adjetivo parte un poco con lo que plantea Corfo, esta nueva estrategia a nivel nacional de poder diversificar la oferta exportable, diversificar la productividad en nuestro país. Y eso está asociado a la competitividad. El Foro Económico Mundial define competitividad como el conjunto de instituciones, políticas y factores que permiten una mejora en la productividad de un país. Porque esto siempre es relativo a algo. La competitividad se refiere, es comparado con. Efectivamente, es comparado con. Por lo mismo, nuestro estudio diagnóstico toma a estos actores relevantes, entrevista a estos actores relevantes y posteriormente hace una investigación de qué es lo que se está desarrollando a nivel mundial. Aplicaciones de nanotecnología en el sector frutícola, agroindustrial, temas de inocuidad, trazabilidad, packaging. ¿Qué es lo que están haciendo los principales competidores a nivel mundial en la industria frutícola? Eso me llamó mucho la atención al revisar los antecedentes que tuvimos en vista. Hablaba del tema justamente del packaging, o sea, del embalaje. Es un tema tan específico, Fondone, y eso genera cambios en competitividad. Explícanos un poquito por qué, de Fondone, referido al embalaje de nuestra fruta puede generar una diferencia competitiva respecto de otros. Bueno, primero que todo, la quinta región se especializa en lo que es producción de fruta fresca. Dentro del catastro frutícola regional representa más de un 40%. Por otra parte, vemos que muchas de esas frutas frescas se exportan como un commodity en los mercados internacionales. Y nuestro estudio arroja, primero, cambios en los hábitos de consumo significativo orientados a volver a lo natural. Snacks saludables, frutas frescas. Pero enviar fruta fresca como commodity es muy distinto a la agregación de valor que podría tener una fruta fresca fraccionada o con un sistema de packaging que resalte esos atributos saludables. Ah, mira, qué interesante. Entonces... Y además también a gran distancia. Y además poder abordar estos mercados de larga distancia. Entonces, una de las premisas de nuestro proyecto CONEC y nuestra metodología es buscar cuáles son esas necesidades. Pero no solo necesidades que perciba el productor o el exportador local, sino que necesidades que estén dictadas por las tendencias a nivel mundial. Y ahí es donde vemos la primera tendencia al consumo de alimentos naturales, volver a lo sano, volver a lo saludable, volver a lo natural. Y nosotros tenemos las condiciones, tenemos esa oferta. El factor clave acá es cómo podemos potenciar esa oferta, cómo podemos agregar valor a ella. El packaging es uno de los focos estratégicos que nosotros planteamos. Pero eso respecto al packaging está orientado más al consumidor que al producto en sí. Es decir, de que en definitiva el packaging, el embalaje, sea un embalaje atractivo para que más gente se motive y consuma este producto nuestro chileno versus otro. Bueno, varias... O también está orientado a la durabilidad del producto. Durabilidad al consumidor propiamente tal y también al fraccionamiento. Esos son los tres factores claves que nuestro estudio aborda en cuanto al packaging y al fraccionamiento. Es tener un embalaje que permita, primero, mostrar estos atributos. Segundo, que permita extender la vida útil del producto para abordar estos mercados internacionales de larga distancia. Y la tercera variable es que este packaging también nos permita tener un fraccionamiento. Hoy en día el consumidor no busca una piña, cierto, en bruto, sino que va a buscar una piña fraccionada en rodaja, listo para, en la porción precisa. Y bueno, lo que sucede, como mencionaba anteriormente, muchas veces enviamos como comoide, en el extranjero procesan y luego incluso nosotros compramos eso mismo en los mercados internacionales con las materias primas que provienen de nuestra región, de nuestro país. Y otra brecha que ustedes levantaron, Carlos, estaba referido a la reutilización de descartes. Cuéntanos un poquito en fondo a qué se refiere eso y cómo en definitiva eso puede generar una mayor competitividad del productor frutícola en este caso. Bueno, uno de los focos de innovación que nosotros proponemos es la reutilización de descartes, de orujo al perujo, de fruta. Pueden ser reutilizados para la producción de biocombustibles principalmente, pero hoy en día hay tendencias relacionadas a snacks saludables. Nosotros ahora estamos en una etapa de cierre de la convocatoria a estos proyectos de innovación que buscan responder a estos focos, a estas brechas que hemos detectado. Y hemos recibido iniciativas bastante interesantes, iniciativas como, por ejemplo, snacks que son fortificados o cereales para el desayuno, fortificados potenciados con descartes de la fruta, con el hoyejo, con el cuesco, con las pepas. Ese orujo de fruta puede ser utilizado porque tiene altos contenidos de fibra de tiaria, tiene también antioxidantes que son fundamentales. Y ahí es donde necesitamos fuertemente vincular a la investigación que se desarrolla en las universidades y en los centros privados de investigación y el sector productivo. ¿Y cómo conecta el sector productivo, Carlos? El sector productivo que como tú también muy bien sabrá, me imagino que habrá sido parte del levantamiento del estudio, pequeño y mediano agricultor, con estas realidades, con estas brechas que tienen que ir resolviendo. Que además están, le falta tecnología, le falta capital, fondo. ¿Cómo hacemos ese enganche de traerlos justamente a este mundo más competitivo? La metodología que se propone en este proyecto comienza con un estudio de diagnóstico, que es lo que estamos conversando hoy. Detectamos cuáles son esas brechas, participaron todos los actores relevantes en este estudio, y el directorio sesiona de forma regular. Adicional a ello, nosotros hemos estado haciendo una convocatoria en la quinta región y en Santiago, invitando a los centros de investigación a proponer soluciones en estas brechas. brechas como, por ejemplo, el desarrollo o mejora de productos bajos en calorías, bajos en grasas saturadas, productos fortificados con minerales, con vitaminas, desarrollo de packaging que permita destacar los atributos naturales del producto, etc. Estas innovaciones van a ser incubadas en nuestra aceleradora de negocio, se les va a brindar un coaching y un programa de mentoring. El coaching es para generar una cultura innovadora en los investigadores. Y el programa de mentoring busca aterrizar esta idea innovadora, esta idea científica, a planes de negocio. Planes de negocios concretos que puedan mostrar al sector productivo cuáles son los atributos y el beneficio que esto otorgaría en sus organizaciones. Y eso a tu juicio debida, como un elemento potenciador de esto, la asociatividad entre los agricultores es un tema relevante. Claro, es relevante la asociatividad y es relevante, posterior a esta bajada que nosotros tratamos de hacer con los investigadores a planes de negocio, tener una ronda de negociaciones donde podamos hacer el match entre el sector productivo, sus necesidades y las innovaciones que se están resolviendo en los planteles de investigación. Muchas veces la ciencia está asociada a resolver problemas de largo plazo y lo que necesitamos es que la ciencia continúe en esos temas de largo plazo, pero también dar respuesta al mercado, respuesta de corto plazo, como son estas tendencias. Y es lo que tratamos de hacer con esta iniciativa. Entonces, por una parte diagnosticamos, por otra parte asesoramos a estos investigadores y llevamos esta idea a planes de negocio donde podemos hacer el match con el sector productivo. Y cómo entonces, me parece que hay una propuesta bien concreta para el corto plazo, de fondo. ¿Cuáles son los caminos que pretenden ustedes seguir y especialmente a la conexión con el mundo productivo, tanto producción primaria como incluso la parte más industrial que aborde y que se asuma a este camino propuesto? Claro. Bueno, camino a seguir. Nosotros estamos ahora, como comentaba, en esta etapa de cierre de la convocatoria. Van a ser incubada esta iniciativa. Hemos recibido dos iniciativas que dan respuesta a varios de los temas que hemos conversado hoy. Se van a llevar a planes de negocio en concreto y posteriormente tendremos estas rondas de negociación con el sector productivo y los investigadores para poder cumplir con este match y vínculo, ciencia y empresa, que es lo que necesita nuestro país si queremos ser competitivos en los mercados globales. Fantástico. Fantástico, Carlos. Te felicito. Bien por la universidad, fondos y estudios que ustedes han llevado a cabo, que además me parece súper aterrizado de una realidad concreta, particularmente en la quinta región, pero que me imagino esto sin duda se puede extrapolar a otras regiones del país, agrícola. Así que, estupendo. Te felicito y muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, amigo. Con esto ha finalizado el programa de hoy. Antes de irnos, panoramas para agricultores. Entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre se llevará a cabo el tercer foro de innovación agraria, INNOAGRO 2016. El encuentro de este año va a llegar el nombre de Alimentos Más Saludables, un desafío para la innovación. Se realiza en Santiago, Temúlcola, Serena y toda la información, los horarios y programas se encuentran en www.foroinnovagro.cl. Con esto sí, finalizamos el programa. Los dejo invitados a un nuevo programa de Agenda Agrícola aquí en CNN Chile la próxima semana.